mis chuladas muy buenos días buenos días para todos ustedes cómo están yo pues no muy bien no me encuentro muy bien ya que se me pegó el bolsito de seguimiento de mi barriga noche no podía dormir pero le dije a lo mamá levanta y échame gente ese verde que compré que pues que es bueno que siquiera me dejó dormir un rato pero aquí estoy con mi boca como media amarga y pues acompáñenme me voy a hacer unas trencitas a ver cómo me salen todas chuecas pero el chiste es no andar reñuda verdad les digo anoche no llovió no llovió anoche muy bonito está la mañana fresca ustedes cómo amanecieron espero que mucho muy bien a ver dónde están todas mis bellas suscriptoras a dónde andan andan de paseo para donde se fueron y ya me para donde se fueron por ahí va a haber muchos que no miraron mi vídeo el día de ayer o ya no me gustan mis vídeos para ya no subir videíto díganme dame con la luna este por ahí este esas palabras van a ser para mi chula rita hernández y por ahí acabo de ver un comentario que ya me puso que ella me puso esto no lo había visto y saben que temprano me pongo a revisar mi celular y este y mi chula rita hernández no mamá no no lo dije por ti no lo dije por ti porque cuando dije de ti yo mencioné tu nombre pero el de ayer no hija es otra que se metió y pues yo les voy a poner la captura para que vea cómo me escribió es que yo les voy a mi nieto la comida limitada que no sé qué estuvo diciendo ahí y fíjense que esto ya le iba a contestar pero dije no hay no es engrandecerla y no no le contesté nada no le contesté nada y mi corazón le puse para que no hubiera querido el comentario pues no puse tú mi chula no 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 a ti te mencioné te mencioné cuando cuando me dijiste eso pero no yo sé que no voy a elegir el mal plan yo lo sé entonces este no fue para ti mi chula no fue voy a dejar y a ver si puedo sacar la captura y ponérselas ahí para que veas que no lo dije por ti y pues aquí están mis chuladas voy a hacer unas trecitas a ver cómo me salen todas chuecas porque saben que mi manita esta no me funciona muy bien pero si me sirve para algo ya que no tengo mucha fuerza les digo de la misma enfermedad que me pegó pues toda esta parte de aquí así la siento más sin fuerzas y ya para acá ustedes ven el brazo está más madurez y acá no ven hasta una pierna más delgadita una más gordita un pie más chiquito otro más grandecito y así pero pues gracias a Dios que puedo puedo servir para mí verdad y pues yo voy a hacer mis trencitas a ver cómo me quedan porque a lo que sabe que vas a levantar para que me peiné entonces yo voy a hacer mis trencitas un cabello más grueso otro más delgadito y bueno vamos a ver cómo me salen eh vamos a poner a Yoni que me las haga a ver cómo me las hace no Yoni no ves mis trencitas dice que no está muy dorro ahorita mi gente te duele la cara espérenme tantito estoy haciendo mi trencita toda chueca pero ahí está el chiste es que la tía licha no ande greño y les fallé mi gente en el carajo que el domingo era es que abren una pestañuda y a mi suena como que me da no sé qué extraño para cantar y ya con la pestañuda es más ánimo más da más ganas de estar cantando ya voy a terminar con una trencita ven porque quiero ver si el día de hoy me termino mi servilleta quiero ver si me hago unas mojarritas también por ahí que que me regaló mi sobrino Samuel el día de ayer estaba yo haciendo mi servilleta ahí estaba bien dormida en la silla cuando el que brito tía tía guachimales ala Samuel y que pasó dice mami por unas mojarras dice no están muy grandes dice pero pero mojarritas le van a estar bien le dio gracias y ya fue millón y por las mojarras y pues vamos a ver si las si no las hacemos y si mi chula Pinta Hernández no mi hija no no lo dije por qué más eso no no lo pienses pues igual como me quedaron mis trencitas mi gente vean yo pues mi diadema eh eh todas chuecas pero ahí está pues bueno mis corazones bellos hermosos miren ya la tía elicha va a cocinar ya que me tardé porque estaba lavando las mojarras estaban congeladas me puse a lavar los trastes y me puse a lavar las mojarras también aquí le voy a poner un ajo nada más ya le puse salita pero ahora lo voy a hacer con chile de árbol aquí tengo ya mis mojarritas ya lavaditas tapaditas vean no son todas las que me dio ya me las regaló mi sobrino Samuel tengo para otra otra comidita gracias a mi sobrino Samuel si ves este video gracias por las mojarras papas que me viste que Dios te socorra mucho más y acá ya tengo mi ahí son los aguas que le voy a poner al aceite ahí está y aquí ya tengo mi aceite calentado voy a moler la salsita y ahorita le sigo compartiendo pues vean así fue como me quedo mi salsita miren ya le voy a poner los ajos acá porque ya esta el aceite bien caliente y ve por una cucharita pero se me me olvidó eso es de plástico bueno aquí le voy a echar el salsita la mi chula le voy a poner los ajitos le tengo la mojarra y en aquel le puse las mojarritas ahora no puse de tu cacerola mi chula este ay como se me mira tu no mi corazón ya se me miró pero no puse tu cacerola porque ya no me la voy a acabar porque cuando la lleves ya va a estar toda acabada ah María Ramos parece que se llama la de la cacerola oye que ande de cacerola mi chula mira para no acabar la tuya aquí esta son nueve mojarritas que voy a dorar nada más nueve mojarritas pues aquí anda mi chulada aquí anda con ustedes la tía Licha la trencita vean me van a hacer unas trencitas hoy ven muchísimas gracias a todas las que solicitaron a mi Juanito gracias por ella estuvo compartiendo un video pero la regañé la regañé porque la dije yo y si me ves el video mica Licha yo le estoy haciendo la verdad empezó grabando bien y el último metió un video chiquito con música dije si no me hubieras metido mejor me hubiera grabado ahí del lado porque te hubiera salido todo tu video bien verdad este gracias a todas las que lo solicitaron al niño las que solicitaron a la otra escritora que no recuerdo como se llama la de con carnes de alfier porque la de ayer fue mi chula Lorena Montoya y les voy a decir una cosa mi chuladas ustedes ven todo el esfuerzo que yo hago para que ustedes escuchen esta hermosa y bonita voz que yo tengo tan linda verdad entonces toda aquella que me pida las mañanitas que con mucho gusto se las canto por favor estén presentes porque a ver yo me esfuerzo en este en soltar mi mi bella voz para que ustedes no la escuchen pues como que no mi chulada ajá y este y entonces por lo que es bueno que lo veremos hoy a las mi bella y las mañanitas se las felicitas el día de ayer y que aquí ando cocinando mi chulas ando cocinando que era más rápido en la otra caserola mi chula Lorena está María Ramos en la casera tuya más rápido no se que ando cocinando mi mojarrita y digo ya hice ni que hacer el que me toca a mi lavar trastes lavar trastes y hacer la hermosa y vine con mi servilleta porque ahora si terminando la servilleta ya no voy a borrar ni una voy a empezar a poner a que atrever porque luego se me pierde ya nada mas voy haciendo las voy y lo pondiendo y quien sabe donde le hace falta de los 7 viernes mis chuladas ustedes que me dicen eso es lo que yo siento aquí aquí miren aquí me duele y de aquí se me viene como aquí será el estrés que tengo será el estrés a ver díganle por favor esta voy ah esta voy nomás que me agita que se me duele un poquito Viendo laditas Por ahí tengo también Quiero invitar a otra sustentadora Que es el día Me estoy perdiendo aquí en la cocina El día 29 de septiembre Tengo otro Otro este de cantar La mañanita va a invitar a una sustentadora De alto de captura Para que no se me olviden Y si me dieron ustedes acuerden El día 20 Doña Licha tiene que felicitar El día 22 Para que no se me olviden Aquí están muy cuidados Ando mala, ando mala Ando mala Pero Te van a ir a trabajar Y como dice la canción Me estoy muriendo Y ustedes Como si nada Como si al verme Se alegrarán De mis manos Yo sé que no Es por relajo Más para pasar rato Esta sigo grabando Ya le di la primera Bolteadita Ahí están La primera Bolteadita Que le dame Pues bueno Mi chula Yo ya terminé De dorar mojarras Ya me voy a comer Miren Ya terminé De dorar mojarritas Y me voy a Morsar Les digo a mis hijos Que la mojarras Se me toca con una coquita Eso se me toca con una coquita No se la toma No se la toma No se la van tirando Ahí No hay un litro No hay un litro Yo no voy ¿Qué va de fulano? ¿Qué va de sotano? Yo voy a no Más navirongas Ay tan cansados Yo ya acabé de mi que hacer Yo ya te voy a poner Esa servilleta Otra vez se van por la coca Esa es la mojarras Se me toca con una coquita Bien fría Voy a donde ahorita Mis chuladas Mis chuladas Hermosas A ver a cuántas les gusta Que les diga Mis chuladas O le cambiamos ¿Cómo quieren que les diga Mis chuladas Mis bellas Mis hermosas amigas A ver Ustedes cómo quieren que les diga Si quieren que se quede Con la palabra Mis chuladas Como siempre Déjenme ver ese comentario Les digo que se me hizo Tarde Ya que una cosa O otra Y bueno Ya almorzando Es que me da mucha Bogotá Luego clavo el pico Un saludo Para la doña Ortega También Que por ahí ya ven Que le saco una risita A veces De vez en cuando Una risita Pues Es muy buena Que dice que Que le saqué la risa Porque dije Que dijo Que cuando moría Que me quería Visicar O desecar ¿Cómo se dice? Le digo a Londra Una vez me toque Cuando me muera Si me va a desecar Migo Si cae Desicar Ustedes Ahí me dicen ¿Cómo? Ojalá que me muera Y no haga la cara Para que así Me dejen ahí Tiesa ¿Verdad? Dice la otra Que va a poner ahí Donde me pongo A hacer servilletas Si quieres que quede así Tiesa Para que así Migo Miguel Ángel Cuando Puedan ver mi video Para que si me quiere Visicar De secar O resecar O como quiera que sea Pero cada vez Tengo que quedar Tiesa Ahí Con esta agua Entonces Mis chuladas Ahí voy a dejar El comentario Mi chula Rita Hernández No fue para ti Corazón Cuando es para ti En ese día Mencioné tu nombre Y lo dije Que yo no hablaba Con eso Que fue que Dices que Porque no lo dejo Que decir La verdad Pero no lo dije Por si Lo dije por otra Por ahí voy a dejar El comentario Parece que por ahí está No sé si lo Lo lector me captura Pero no fue por ti No he hecho nada Pues por lo que Ustedes saben Que a veces La persona Tira su veneno Aquí verdad Pero pues Me gustaría que lo tirara En otro lado Y no aquí Conmigo La verdad Porque mi canal No es de polémica Mi canal No es de chico Mi canal Es de a veces Sacarse una risa Y a veces Cazarse una cancioncita A veces bailar A veces Cazarse una de bañanitas Entonces Mi canal No es de polémica Y ni quiero que sea La verdad No es de chismes Tampoco Me dice una Una amiga mía Yo no sé Por qué Tiene ni chista Su canal No sube de vistas Le contesté Yo Oh mi chula Te voy a decir ¿Por qué? Porque yo Mis videos Son limpiamente Mis videos Son de trabajo Pero si Mis videos Fueran de chisme O mis videos Fueran de De poner Títulos falsos O mis videos Fueran de Otra cosa Así La gente Volace Ven conmigo Pero pues así Vamos bien De chuladas Así Yo pienso que así Voy muy bien Yo Gracias A Dios Y a todas Las que me apoyan Las que han estado Conmigo Desde Ya saben Desde cuantos años ¿Verdad? Estoy muy feliz Gracias a las que vienen Llegando Las nuevas También Muchísimas gracias Y pues así Vamos a ir poco a poquito Así que La que quiera ver Mis videos Bienvenida Y la que no Pues no No se le pueda hacer Es lo que mismo Yo hago a veces Canal que no me gusta No lo veo Canal que me da la atención Lo veo Y si no me gusta Lo que están diciendo Nomás no comento Y esto Ya no lo vuelvo a ver Pero así pienso Yo que va a hacer Con el mío Pero espero que Mi canal Pues lo sigan viendo ¿Verdad? Pues ya saben Que la tía Le hecha Con lo mismo Lo mismo Y lo mismo Le digo Ojalá no A la saburra Siempre aquí En este lugarcito Cocinando Haciendo servilletas Que lavan Trastes Le digo Ese mismo Tarde Porque pues La van A mojar Hasta que se descongelaron Y le sigo Dice otra cosa Mi chula Ya se me quedó Ay que me duele Mi espalda También Me duele mi espalda Pero no voy a hacer ejercicio Tengo que hacer ejercicio Así Ay Ay me duele Me duele En mis brazos Mi chula Que no Ay A mover el brazo ¿Verdad? Ay Me duele En mis brazos Y si mi chula Entonces Cuídense mucho Bendiciones Salud Para todos Ustedes Salud Para mi hijo Díganle En mi video Para mi hijo Francisco Para mis Nuevas ¿Verdad? Mis nietos Saluditos Salud Para mis Para mis hijas Adoptivas Para mis Sobrinas También Adoptivas También Para mis nietos Adoptivos Que dicen Pues que Los adopten Que quieren ser Mis hijos O mis hijas Mis sobrinas Y así Entonces pues No se me quita nada A mí Yo feliz Y contenta O me quieran decir Nada más No maltrate No me digan Ay vieja Porque ya no me va a gustar Ya no me va a gustar Dígame cosas bonitas Doña Lichita Qué guapa está Doña Lichita Qué bonitos Cacheritos Tiene Que hacían pachiche Con pan aplastado Que una vez Compré pan Y me lo trajeron A pura picata Todo sumido ¿Verdad? Y a veces Agurría el muchacho El padre Dije ¿Cuándo van a hacer pan? No sé Lichita Dice ¿Por qué está esponjado? No sé Con mis cachetos Aplastados Le da risa Ponle agua ahí Y le da risa Espero que este Comer de vaca Comer de vaca El que ya me hace Canal de ella ¿Verdad? Un saludo para mi Para mi hija Para Lichayunio También Allá para Para toda mi raza Dice Juanito Un saludo a Juanito Te mando un saludo Mi amor Te amo bebé A ver cuándo eres Este Un saludo para todas Para todas mis chuladas Para todas Un saludo para España Allá para mi chula Yolada Por Nero Para Salud Lujillo Para Virna Rodríguez No mierdas Pues que no No vienes para acá Sobrina Ya te has perdido Tu video Te lo espero Que donde estés Donde quiera Que te encuentres Te encuentres muy bien ¿Qué pasó? ¿Ya te gustó Mi canal? Tan siquiera díganme Cuando ya se quiera Venga mi canal ¿Sabe qué? Puñalicha Tía licha Esto no me gustó De usted Yo me retiro Fue un gusto Conocerla Y yo conforme Que Me quedo Muy conforme Yo Pero que me diga No nomás Se me desaparezca Ya después Ando buscando Yo me doy cuenta Quienes y quienes No miraban mis videos Mi chula Me doy cuenta Quienes y quienes No miraban mis videos Aquí me faltaron Muchas 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 A ver Un saludo Un saludo por allá A él Ese Junido También A mi chula Ahora Cortina También Que por ahí No ha estado Presente En mis videos Para el mes Cuídense 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 De mis visiones Mis chuladas Y espero Que ese vidrio Le llegue Ya está Vamos a ver Esto de la tarde Ojalá Le llegue Les mando Un súper Muy fuerte Abrazo Y salud Otra vez Para este niño O de que le mandé Ayer con esa amiga Para mí No Mateo Parece Mateo Para Dani Para Lupita Que son los niños Allá para Este Para mi Tadeito También Que es mi nieto Y para Tadeito Para Este Cevitas Para Para ¿Cómo se llama Lo así No me acuerdo ¿Cómo se llama? El hermano Tadeito Pero ya me acuerdo ¿Cómo se llama? La verdad Pero un saludo Para todos Cuídense Mis chuladas Y que Dios Nos lo bendiga Hoy, mañana Es siete Cevita Ceva No, Ceva ya El otro Grandote ¿Cómo se llama? Ya está Tadeito Cevitas Y Ya Bye bye Mi gente chula Hermosa Tadeo 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 Tadeo